¿Qué es mi campo principal de acción? Mi campo principal de acción es el arte, pero fundamentalmente en su relación con la ciencia y las nuevas tecnologías. Hace muchos años que me dedico a la música electroacústica y también a lo que se llama artes electrónicas o a veces media arts. En esta confluencia trabajo tanto como compositor, como artista, como investigador y como historiador. Y como estoy ahora aquí en Río por el tema del primer Congreso Internacional de Humanidades Digitais, el tema de la historia y del manejo de grandes datos son temas muy importantes, temas cruciales para esta temática. Entonces en particular me parece interesante nombrar que uno de mis trabajos, más allá de la creación artística y de mis funciones como educador, ha sido la creación, por ejemplo, de la colección de música electroacústica latinoamericana, que incluye obras de casi 400 creadores de toda América Latina, más de 1.700 composiciones. Y entre estas obras que constituyen una base de datos que está almacenada en la Fundación Daniel Langlois de Montreal, hay muchas obras de artistas del Brasil. Así que es una referencia que hoy se consulta desde todo el mundo, donde hay muchísimas obras, cientos de obras, miles, que podría decir que son de artistas que en algunos casos son muy conocidos, en otros casos no tantos, pero esta base de datos, que incluye no solamente textos con biografías y notas de programas de las obras, sino grabaciones digitalizadas de todas estas obras que mencionaba, más de 1.700, constituyen un acervo muy importante que después de varias décadas de trabajo y compilación para poder lograr esta colección y tenerla online, es consultada desde todo el mundo, lo cual me parece importante porque permite que se conozca mejor el trabajo de cientos de creadores, tanto en América Latina como también fuera de ella.